Mañana miércoles 7 de junio a las 16.30 se dará comienzo a una nueva actividad de Puertas Abiertas en el Aeropuerto Internacional de Artigas. Las aeronaves de la Escuadrilla de Vuelo Avanzado que llegan hoy desde Durazno realizarán el despliegue y maniobras a partir de las 17.30 horas. En el día de hoy estamos recibiendo a la Escuadrilla de Vuelo Avanzado de Durazno que va a hacer su despliegue anual en el Aeropuerto Artigas y mañana tenemos la actividad de Puertas Abiertas a partir de las 16.30 con la exhibición estática de las aeronaves que vienen al despliegue que van a ser tres Pilatus de fabricación suiza y la actividad se va hasta las 18.30. A las 17.30 tienen previsto una demostración aérea que la verdad que va a valer la pena que vengan a apreciar porque es la verdad muy lindo, muy disfrutable de verlo. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? En realidad es un despliegue, como lo había dicho anteriormente, de la Escuadrilla de Vuelo Avanzado la cual prepara a los oficiales egresados de la Fuerza Aérea y los capacita en una instrucción un poco más avanzada de la que reciben durante su curso como oficial de la Fuerza Aérea. ¿Hay alguna recomendación especial para la gente que pueda asistir? Bueno, ya considerando lo que fue el anterior que reunió mucho marco de público. Sí, para esta la verdad ya no es por despreciar la actividad anterior pero estas aeronaves son un poco más vistosas, son más ágiles y va a ser muy disfrutable como lo había mencionado. ¿La gente va a poder interactuar con los participantes en esta actividad? Sí, sí, justamente de las 16.30 hasta unos minutos antes que comience la exhibición aérea, todas las personas que vengan y se hagan presentes van a tener acceso a las aeronaves, a realizar consultas, todas las inquietudes que tengan referente a las aeronaves, al curso justamente de oficial también, de piloto. Van a estar todos a disposición para evacuar todas las dudas que tengan. Obviamente todo esto es parte de un entrenamiento también para los pilotos porque muchas veces la gente dice, bueno, ¿por qué no se hace un fin de semana? ¿Es complicado para el norte del país? No, claro, no. Esto es una programación efectuada por la escuadrilla que es independiente justamente. Ellos lo hacen para que vean un poco la actividad, ¿no? O sea, realmente a qué se deben y a qué se dedican justamente todo eso. ¿Y todo un trabajo que tiene que ver con la torre? Sí, sí, toda una coordinación con la torre de control. Ellos hacen todo un despliegue y todo va a estar en coordinación. La importancia de realizar esas actividades más seguidas aquí en el norte del país que hace un buen tiempo que ya no se ve, ¿no? No, lo que pasa es que también lo hacían en otros aeropuertos. Entonces ahora con el tema de la concesión, han preferido justamente este año hacerlo acá en Artigas. Pero ellos todos los años lo hacen en diferentes aeropuertos. Ya lo han hecho en Rivera, en Salto. Este año nos toca a nosotros. ¡Gracias!